¿Qué pasa con Carlitos Pueblo Rolán? Falleció Carlitos Pueblo Rolán, pionero del cuarteto. . El cantante tenía 79 años y se encontraba internado por problemas en sus riñones desde hacía varios días. Lee más, en la nota. . El cantante cuartetero Carlitos Pueblo Rolán murió a los 79 años el miércoles a la mañana en Córdoba. . El artista se encontraba internado en terapia intensiva en el sanatorio Allende del Cerro de las Rosas por problemas en sus riñones, desde el domingo pasado. . Su mujer, Laura Mansilla, confirmó la triste noticia en Cadena 3. . . El riñón no arrancaba, tenía una infección urinaria y problemas en los bronquios, su corazón presentaba arritmia. Se apagó como una velita. . . En 1965, Rolán ingresó a la orquesta Cuarteto Leo, cuando tenía 24 años, y se retiró en 1971 para conformar su propia banda. . . . El potro Rodrigo lo había homenajeado en la canción Soy Cordobés que decía. . . . El pibe Berna, Carlos Pueblo Rolán y el Cuarteto de Oro. . . . Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, de la alegría y el canto. . . . El presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para recordar al cantante. . . . . Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Rolán, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. . . . Un fuerte abrazo a su familia y amigos, escribió. . . El cantante tenía 79 años y se encontraba internado por problemas en sus riñones desde hacía varios días. . . . El cantante cuartetero Carlitos Pueblo Rolán murió a los 79 años el miércoles a la mañana en Córdoba. . . . . El artista se encontraba internado en terapia intensiva en el sanatorio Allende del Cerro de las Rosas por problemas en sus riñones, desde el domingo pasado. Su mujer, Laura Mansilla, confirmó la triste noticia en Cadena 3. El riñón no arrancaba, tenía una infección urinaria y problemas en los bronquios, su corazón presentaba arritmia. Se apagó como una velita. . En 1965, Roland ingresó a la orquesta Cuarteto Leo, cuando tenía 24 años, y se retiró en 1971 para conformar su propia banda. . El potro Rodrigo lo había homenajeado en la canción Soy Cordobés que decía. . . El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el Cuarteto de Oro. . . Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, de la alegría y el canto. . . El presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para recordar al cantante. . . . Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. . . Un fuerte abrazo a su familia y amigos, escribió. . . . . El cantante tenía 79 años y se encontraba internado por problemas en sus riñones desde hacía varios días. . Lee más, en la nota. . . El cantante cuartetero Carlitos Pueblo Roland murió a los 79 años el miércoles a la mañana en Córdoba. . . . . El artista se encontraba internado en terapia intensiva en el sanatorio Allende del Cerro de las Rosas por problemas en sus riñones, desde el domingo pasado. . . Su mujer, Laura Mansilla, confirmó la triste noticia en Cadena 3. El riñón no arrancaba, tenía una infección urinaria y problemas en los bronquios, su corazón presentaba arritmia. Se apagó como una velita. En 1965, Roland ingresó a la orquesta Cuarteto Leo, cuando tenía 24 años, y se retiró en 1971 para conformar su propia banda. El potro Rodrigo lo había homenajeado en la canción Soy cordobés que decía. El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el Cuarteto de Oro. El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el Cuarteto de Oro. Soy de la Universidad, de la Alegría y el Canto. El presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para recordar al cantante. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. El cantante tenía 79 años y se encontraba internado por problemas en sus riñones desde hacía varios días. Lee más, en la nota. El cantante cuartetero Carlitos Pueblo Roland murió a los 79 años el miércoles a la mañana en Córdoba. El artista se encontraba internado en terapia intensiva en el sanatorio Allende del Cerro de las Rosas por problemas en sus riñones, desde el domingo pasado. Su mujer, Laura Mansilla, confirmó la triste noticia en Cadena 3. El riñón no arrancaba, tenía una infección urinaria y problemas en los bronquios, su corazón presentaba arritmia. Se apagó como una velita. En 1965, Roland ingresó a la orquesta Cuarteto Leo, cuando tenía 24 años, y se retiró en 1971 para conformar su propia banda. El potro Rodrigo lo había homenajeado en la canción Soy cordobés que decía. El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el Cuarteto de Oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, de la alegría y el canto. ¿Qué es el presidente Mauricio? El presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para recordar al cantante. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y de Córdoba. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y del Cuarteto. Lamento mucho la muerte de Carlitos Pueblo Roland, uno de los artistas más queridos del Cuarteto y del Cuarteto.